Y en el fútbol colombiano la noticia no es tanto la victoria de Patriotas como la caída del invicto de Atlético Nacional en el partido aplazado por la sexta fecha que se jugó anoche en Tunja. El uruguayo Maximiliano Obritos, autor del gol, es el nuevo adiós de la afición boyacense. 29 partidos después volvió la derrota a Atlético Nacional. En el lado del verde hubo reflexión y reconocimiento para el ganador en el estadio Independencia. Felicitar a Patriotas, al profe, a sus jugadores o a los profes y a los jugadores por el buen resultado que lograron. Juan Carlos Osorio sabe que para los hinchas de algún sector de la prensa de Medellín el invicto tenía un significado especial, pero él no ve de otra manera. Ya hablábamos siempre que el día que pasara lo íbamos a dar todo por ganar y íbamos a arriesgarlo todo por el resultado y eso fue lo que hicimos ayer. En el lado ganador, el hombre que pasó la historia por marcar el gol de la victoria reconoce lo que significa lo que consiguió en el juego ante Atlético Nacional. Nada, contento por el triunfo, más que nada por el equipo, por esos tres puntos que son muy importantes para nosotros. El equipo dirigido por Comensaña con su victoria ya le escapó al descenso directo y a Bernada delante luchará por librarse de la promoción. Somos un equipo de gente muy trabajadora y que salimos a dejar siempre todo y espero darle alegría a futuro y que puedan llegar a quedarme. Nacional se enfocará a la Copa Sudamericana en la que buscará la clasificación en los cortos de final ante el Bahía de Brasil. Y en la Copa Colombia espera superar Alianza Petrolera para estar en la lucha por el título.